Surge un nuevo capítulo en la emocionante saga de la Fórmula 1. Se rumora que el talentoso piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, está en la mira para relevar a la leyenda Lewis Hamilton, en la prestigiosa escudería Mercedes. Checo, actualmente en Red Bull, ha demostrado habilidad excepcional en las pistas, despertando el interés de varios equipos. Mercedes, sin confirmar su decisión, mantiene a todos en a la expectativa. Si los rumores son ciertos, esta transición podría cambiar el tablero de la Fórmula 1 de maneras inesperadas. Solo el tiempo revelará la verdad de esta intrigante posibilidad. Síguenos en Quinta Fuerza.